Polideportivo en un minuto, hoy tenis, handball y automovilismo cambia la Davis. La Federación Internacional de Tenis dijo basta, queriendo un formato más atractivo para los jugadores y más lucrativo para las naciones. 24 equipos jugarán partidos de local y visitante en febrero. Los 12 ganadores pasarán a la final, sumado de los 4 semifinalistas del año anterior. Y dos equipos como Dean, así sumarán 18 naciones y de allí saldrá un campeón. La Garrita no cumplió el objetivo, la selección cayó ante Eslovaquia por 28 a 29 y quedó en el vigésimo puesto del Mundial Juvenil de Polonia. La mejor clasificación histórica había sido en Eslovaquia 2016 cuando salieron decimoctavas. Se vienen los mil kilómetros, el autódromo Oscar y Juan Galvez. El viernes no habrá actividad en pista, el sábado serán los únicos entrenamientos. El domingo llega la carrera que durará 178 vueltas o 6 horas lo que primero suceda. Para más información entérate en silespro.com